Hola chicos, esta es la clase de inglés para las 5 y 6 grados. Hoy es martes 23 de marzo de 2022. Comprensión oral, comprensión escrita. Vamos a trabajar un poquito este diálogo acerca de lo que es personal information, shared information. Ok, what about shared information? Ok, listen first. Here, people interchange personal information all the time. We ask for and give information about us whenever we communicate. We communicate when we meet for the first time, when we work and when we play. There is different personal information people ask for and give. For instance, name, age, birthday and the things you like or don't like. These are some common questions people can ask. What's your name? How old are you? What toys or food do you like? What is your favorite color? When is your birthday? Sometimes people may ask where do you live and what your phone number is. You always need to be very careful when giving personal information, especially through the internet. Give information about you only to people you know and trust. So, children normally ask questions to other children to get to know each other better. I hope you understand all the little information about sharing information. Ok, here we have some pictures. Ok, and what do you think that is shared information, personal information. So, we have here some pics. Look at that. They are talking about. Ok, they are talking with them. They are playing. They are jumping in the grass. Or they are in a birthday. Here a little girl is with a doctor. Here a girl is in front of a laptop. And here other kids are sharing information. Ok, let's see. I have some questions. I am going to show you here on the board. Look at that. Ok, the first question. I am going to... Just a minute, please. Just a minute. One, two, and three. There are three questions. Ok, look at that. Here we have three questions. What do you ask when you meet for the first time? Eh? What do you ask? Ok, we... Here is the answer. We give name, age, birthday and other things you like or you don't like. Ok? Number two. What information do you ask about? Eh? I think that is the same thing. When the first time we give name, age, birthday and other things you like or you don't like. But little by little, when we know people, we know, we ask and we answer. We give more information about us. Ok? The question number three. What are the common questions that people can ask? Ok. What do you ask when you meet for the first time? What information do you ask about? And number three. What are the common questions that people can ask? Ok. OK. Let's look at the last time. Here, we go to the first time when we meet for the first time, one of the first time. Let's see. This is the number two. What information do you ask? Y preguntamos, que viene siendo lo mismo, y la pregunta número 3 viene a ser lo mismo, ¿eh? ¿Cuáles son las preguntas comunes que la gente hace o realiza o pregunta, de acuerdo? Ok, entonces, y aquí lo tenemos en este asterisco, al principio, pues, nosotros damos nombre, edad, fecha de nacimiento, otras cosas que nos gusta o no nos gusta. Bien, vamos a ver nuevamente, aquí, en nuestro texto, en nuestro texto tenemos algunas, vamos a ver lo que dice, y vamos a tratar de comprender lo que estuvimos leyendo. Bien, vamos de nuevo, ahí está. Personal Information, Información Personal. Share, what does it mean share? Ok, es compartir, compartir información, ¿sí? Vamos a ver, entonces, ahí tenemos share. Ahí tenemos unos niños, si se fijan, hay dos fotografías. Entonces, en la primera fotografía están unos niños que seguramente se están conociendo, ya después en la segunda fotografía de la parte inferior están jugando ya los niños. Y dice, people interchange personal information all the time. Las personas o la gente intercambia información personal todo el tiempo, fíjense. We ask for and give information about us whenever we communicate. Nosotros preguntamos y damos información acerca de nosotros, cuando nosotros nos comunicamos. We communicate here, we communicate when we meet for the first time. Y nos comunicamos cuando nos conocemos por la primera vez, cuando nosotros estamos o trabajamos, vamos al trabajo, o cuando jugamos. Si se fijan, estamos siempre en esta interacción con las demás personas acerca de la información personal. Y aquí, ¿qué tenemos? Ahí tenemos una piñatita, un aniversario. ¿Y qué es lo que dice? There is different personal information. Hay información diferente, personal diferente, que la gente pregunta y da. Por ejemplo, el nombre, la edad, fecha de nacimiento y cosas que te gustan, you like or don't like, o no te gustan. Bien, aquí tenemos pues a esta niña con una doctora, si se fijan bien, que es lo que seguramente le estaría preguntando. These are some common questions people can ask. Esas son algunas de las preguntas más comunes que la gente puede preguntar. What's your name? Eso ya lo saben, eh. What's your name? How old are you? Ya lo saben. What toys do you like? Juguetes, acuérdense de Toy Story. What toys do you like? ¿Qué juguetes te gustan? O qué food, ¿a qué se refiere? Comida, ok. ¿Qué juguetes o comida te gusta? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? When is your birthday? ¿Cuándo es tu birthday? Fecha de nacimiento. Y aquí tenemos una jovencita que está al frente de una computadora. Entonces vamos a ver qué nos dice. Sometimes people may ask where you live and what your phone number is. Algunas veces la gente puede preguntar dónde vives y qué, cuál y cuál es tu número de teléfono. You always, you always need to be very careful, eh. Siempre necesitas ser muy cuidadoso when giving personal information, cuando das información personal. Debes de tener cuidado, eh. Especialmente en el internet, eh. Tengan cuidado ahí de no dar información, eh, a no importa a quién. Give information about you only to people you know and trust. Dar información de ti solamente a las personas que realmente, bueno, tú conoces y en las cuales confías. Trust es confiar. Ahí tenemos dos fotografías. Y tenemos en la parte superior los niños que están allí compartiendo, eh, seguramente están platicando. Y también en la segunda están los alumnos con la maestra. Y vamos a ver qué tenemos allí. Los niños normalmente hacen preguntas a otros niños para obtener, para saber, para conocerlo mejor al otro. ¿De acuerdo? To get, to get, to get to know each other better. Aquí para conocer al otro mejor. Bien. Eh, ahí tenemos pues ya esta pequeña, eh, pues pequeña, ¿cómo diríamos? Este pequeño, eh, ¿cómo diríamos? Tema acerca de lo que es dar información personal. ¿De acuerdo? ¿Cómo, qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo compartimos? Etcétera. Bien. Jóvenes, regresando, regresando, ahora, ya esta, va a ser algo sencillo esta clase, pues es algo sencillo, puesto que ya ustedes estuvieron trabajando muy duro durante el segundo trimestre. Entonces, les pido una disculpa, en la semana pasada no les envié nada, eh, porque ahí tuve un contratiempo, pero pues aquí está este pequeño tema acerca de la información personal. Bien. Para el envío, este les envío aquí, les presento el calendario de envío de evidencias de la clase de inglés para el tercer trimestre. Tercer trimestre, perdón, allí puse bimestre, bueno, en fin, sí son bimestre. Eh, perdón, eh, tenemos ahí que para primero y segundo grado va a ser del 11 al 17 de abril, que van a empezar a, a enviar ya sus evidencias. Tercero y cuarto grado del 19 al 24 de abril, y ustedes jóvenes de quinto y sexto grado, del 26 al 30 de abril, van a empezar a enviar sus evidencias, por favor, júntenlas todas, eh. La semana pasada y esto, pues no, no va a contar, sino hasta regresando de vacaciones, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que envíen, por favor, foto de la evidencia, no videos, no archivos, porque se me dificulta para abrirlos, y de qué manera vas a, vas a enviar esas evidencias. Recuerda, vas a poner el grado en que estás, en el grupo que estás, por ejemplo, allí puse segundo B, y pones tus dos apellidos, García Pérez y tu nombre, finalmente, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, lo importante es, en el grupo que estás, García Pérez, hacia el inicio, lo primero que vas a poner, en el grupo que estás, y en tus dos apellidos, para que esto se agilice mejor. Bien, jóvenes, pues no me queda más que desearles que tengan unas bonitas vacaciones, disfrútenlas mucho, en compañía de su familia, y pues, les recuerdo que, aquí los esperamos, regresando en, después de estas vacaciones que vienen. Reciban un fuerte abrazo, y todo lo mejor para ustedes. See you, bye.